Nos encontramos en una oficina muy diferente, medioambientalmente sostenible, en la agencia de comunicación y social media Best Relations. Me acompaña Ignacy Vendrell, presidente de la agencia y al que la comunicación le hace vibrar, dice. ¿Qué tal Vendrell? Estamos también con Estefan Fueterer, él es el director general de Best Relations. Buenos días. Y también toda la agencia está aquí detrás de ellos. Comenzamos. Best Relations es una consultora de relaciones públicas y social media. ¿Cómo nace este modelo de agencia volcada en generar tanto visibilidad offline como online? Bueno, pues es una evolución, es una evolución de una agencia que ya llevamos 15 años en el mercado, nos los cumpliremos este próximo año y bueno, empezamos con clientes de tecnología. Empezamos utilizando la tecnología para desarrollar la profesión de las relaciones públicas y la comunicación. Y el mundo ha evolucionado y nosotros hemos evolucionado con el mundo y hemos llegado a este punto. Somos una agencia de comunicación, social media. La agencia Best Relations, vosotros aseguráis que veláis por la notoriedad y reputación de vuestros clientes, allá donde sus públicos informan e interactúan. ¿Realmente con la ebullición que existe de medios, de plataformas, es posible tener todo controlado? Bueno, yo creo que radica en tener básicamente monitorizado tu entorno y tu reputación y tu visibilidad al exterior. Mientras la sigas y la persigas de forma constante. Esto te va a dar información para poder gestionar al momento, en tiempo real, qué ocurre en tu marca y en tu producto y en tu servicio. Por lo tanto, no hay un control. Hemos cedido el control a otros sujetos y personas y, en cierta manera, hay que saber dialogar y gestionar con ellos la mejor forma de presentar la marca. ¿El secreto es la escucha? El secreto es el diálogo. Escuchar es fácil, pero dialogar de una forma horizontal y simétrica, este es el gran cambio en la profesión, de ser unidireccional a ser bidireccional y, además, ser simétrico, cosa que antes no era, ahora sí. La estructura cambia radical. ¿Es más fácil desarrollar programas de comunicación en medios tradicionales o sobre plataformas online o son híbridos? Bueno, cada uno tiene su secreto, ¿no? El caso es que hace unos años, hace ya unos cuantos años, dijimos bueno, tenemos que reinventarnos como agencia o qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, precisamente, de que lo importante era el concepto híbrido. ¿La red aporta flexibilidad a la comunicación? Aporta rapidez, aporta interacción, aporta un montón de cosas que no existían antes y es que el mundo ha cambiado y está cambiando mucho y cada día más y entonces, pues, esa aporta flexibilidad, pero nosotros tenemos que ser flexibles para entender la evolución. Y otro punto que señalaría yo aquí, por ejemplo, es que antes era muy poco medible y ahora es muy fácil de medir. ¿Esas herramientas están dentro de Internet? Estas herramientas están online, pero son desarrollos tecnológicos y que han sido preparadas para ser utilizadas en la comunicación y las relaciones públicas. Las redes sociales forman un juego dinámico entre el cliente y vosotros como agencia y ¿cómo asesoráis al cliente que es necesario tener hoy en día un perfil en redes sociales? Bueno, somos un ente único entre el cliente, la agencia y todas sus personas o públicos que le rodean. O tanto, ahí a nivel de decisión de los contenidos y cómo, texto, audio, vídeo, etc., y cómo distribuirlos hacia el exterior o diseminarlos al exterior, nosotros somos todo un ente único para que ese mensaje emitido sea bidireccional, se emita y recibamos la información para testar cómo ha sido percibido y qué hay que modificar internamente en las empresas o en los productos para que se pueda tener mejor visibilidad y se pueda vender más. ¿Y las redes sociales son un escaparate en las empresas? Las redes sociales, a ver, se pueden utilizar de escaparate. Lo que tiene que haber es una estrategia. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de comunicación que es la transmedia. ¿Quiénes son los receptores y los espectadores de la comunicación transmedia? ¿Cuál es el valor importante de este tipo de comunicación? Bueno, transmedia significa muchos canales. Por lo tanto, decidir un contenido y una estrategia para distribuirlo en muchos canales. Las relaciones públicas ya no van solas de la mano. Van con el social media, van con la parte de publicidad online, van con analítica web, van con SEO, van con SEM. O sea, van muchas otras disciplinas de la mano. Por lo tanto, son muchos los canales sobre los que tenemos que trabajar ahora. Ya no es únicamente el offline, sino que en el online lo hemos multiplicado. Constantemente escuchamos aplicaciones por aquí y por allá. ¿Aún así, creéis que todavía existe desconocimiento sobre la implementación de estrategias mobile acorde con los objetivos de negocio? A ver, hay un desarrollo que es que hay que hacer pruebas, ¿vale? Hay que hacer pruebas y hay que testar y hay que probar. El caso es que el tiempo medio de denuncia en caso de desaparición de móvil está sobre la hora aproximadamente. El tiempo medio de denuncia de desaparición de una cartera está en muchas horas, casi un día, para que te hagas una idea de lo vital que resulta este dispositivo para todos nosotros. ¿Y los clientes lo solicitan para promocionar sus productos? Las aplicaciones móviles, por supuesto, y cada vez más. Y está integrado, o sea, en este multicanal, en esta estrategia de transmedia, el canal mobile tiene un momento de crecimiento en el cual una empresa de comunicación o cualquier corporación que comunique. Si no piensa en un formato así de pequeño, que es el formato de nuestro móvil, si no están pensadas nuestras campañas para ser visualizadas e entendidas sobre ese formato, difícilmente llegaremos a las personas. ¿Hacia dónde va el negocio de la comunicación? ¿Hacia dónde va el negocio de la comunicación? Bueno, cada vez se integra más con los procesos de negocio. Nosotros hace un tiempo ya sacamos una infografía, que es esta. Es un edificio de oficinas. Y entonces, ¿por qué la sacamos? Para transmitir que las herramientas de comunicación en las que se basan las redes sociales pueden servir para mejorar la rentabilidad de la organización en cada uno de sus departamentos. Es decir, mejorar el tiempo de dedicación en los departamentos de recursos humanos, mejorar las campañas de marketing, generar nuevos productos y servicios gracias al crowdsourcing. Entonces, cada una de las actividades del social media se puede aplicar a mejorar la rentabilidad de las empresas. Es lo que llamamos el social business.